Bienvenido a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os voy a hablar del restaurante Maillard, del que ya he hablado en varias ocasiones y como he salido igual de satisfecho y tengo tiempo, pues he decidido hacer este vídeo que espero que sea de vuestro interés. Si queréis conocer todos los detalles, estoy de vuelta en unos segundos. Nueva visita al restaurante Maillard, al que ya echaba de menos porque ya hacía más de un año que no lo visitaba y ya tenía ganas de volver a disfrutar de sus sabores. En este caso nos juntamos con unos amigos, en concreto seis, y pedimos todo a compartir. Las raciones que veis o que vais a ver son dobles y sirven para que os hagáis una idea de las cantidades servidas. Hablemos del servicio. Pues hasta ahora, siempre que había ido al frente del servicio se encontraba Janet. En esta ocasión estaban Leticia y Hugo, a los que no se les puede poner pega alguna. Sí quiero hacer dos comentarios acerca del servicio. Por un lado, la llegada de los platos, los primeros, fue un poco lenta, fue en la espera bastante larga. Es cierto que nos avisaron, pero yo creo que deberían gestionar un poco la hora de la llegada de los clientes. Aunque es cierto que es posible que lo hagan, porque al final yo puedo decir que voy a las dos y aparezco a las dos y media y así pues descabalo un poco todo. Y la otra segunda cosa que puedo decir es que del primer vino que tomamos y del que luego hablaremos, pues solamente al parecer había una botella y bueno, lo normal hubiera sido que nos hubieran avisado en el momento que la pedimos. Todo el mundo tiene errores y no tiene mayor importancia, pero también yo creo que con ese espíritu de mejora que tienen es un comentario a tener en cuenta. Sobre la carta de comidas, decir que sigue siendo muy similar a la que hemos visto en ocasiones anteriores, con pocas novedades o al menos a mí me lo pareció. También, como en ocasiones anteriores, los platos fuera de carta tenían una pinta bastante suculenta y de hecho casi todo lo que pedimos estuvo basado en estos platos fuera de carta. Entiendo que estos restaurantes tienen el pequeño problema de que si cambian la carta pues hay algunos clientes que les dejan de acudir, pero como digo, con los fueras de carta siempre tienes distintas opciones que te van a dejar muy satisfecho. La carta de vinos tampoco se ha movido demasiado en este periodo, aunque sí quiero destacar que los precios me parecen más ajustados ya que creo que el resto de los restaurantes han subido o han modificado los precios de sus cartas de vinos y en Mayar los han mantenido estables, con lo cual lo que antes me parecía un poco elevado ahora me parece correcto. Yo creo que deben seguir con esta política de precios ya que creo que es la que lo corresponde a una carta no demasiado extensa. Y si os parece bien, pues ya pasamos a la cuenta. Son 306 euros entre 6 personas, lo cual sale a 51 euros básicamente por persona y las personas con las que me junté vamos a decir que son de buen beber como yo. Así que si descontamos la bebida, pues el coste total era de 35 euros, lo cual verdaderamente está muy bien por la originalidad de lo que tomamos y por lo rico que estaba todo lo que pedimos. Si miramos un poco los precios de los platos, pues como veréis no hay nada que pase de 20 euros y son unas raciones yo creo que muy interesantes y que desde luego para 3 personas se pueden compartir perfecta. Pues con lo visto anteriormente, desde los comensales, le seguimos dando las 3 distinciones que ya tenía. Es decir, relación satisfacción precio, porque yo creo que sigue siendo muy buena. Recomendado, obviamente, y la factura limpia, como veremos un poco más adelante. Y con todo esto, al final, nos volvemos a inclinar por las 5 estrellas, porque desde luego yo creo que la comida lo vale. Los otros puntos a lo mejor los puedes discutir un poco, como he dicho, el tiempo de servicio, a lo mejor la carta de vinos, tal y cual, pero al final bajar la puntuación, habiendo comido también, la verdad es que se me hace muy, muy difícil. Así que 5 estrellas, como en ocasiones anteriores. Pues lo primero que te traen es el pan y el aceite. El pan, como he comentado anteriormente, te preguntan si vas a querer tomar pan, y la respuesta nuestra fue que sí. Y decir que en este restaurante, desde mi punto de vista, es obligatorio pedir pan, porque las salsas están tan ricas que seguramente con lo que te sirven la primera vez te vaya a falta. Lo primero que nos trajeron fueron las patatas bravas, que era un plato fuera de carta, y que estaban ricas, pero muy picantes. Si no eres aficionado al picante o no te gusta demasiado, deberías pensártelo antes de pedirla. A mí personalmente, y es una opinión muy personal, me decepcionaron un poco, porque yo esperaba encontrarme la típica brava madrileña del Docamar, del Gomar y de otros tantos bares que hay en Madrid. Aquí también se aplica el principio de fusión, que a mí en este caso no era lo que esperaba exactamente. No digo que no me guste, pero no era lo que esperaba. El siguiente plato fueron los mejillones en escabeche, Japo andaluz. No era la primera vez que los comía, y esta vez no me decepcionaron para nada, a pesar de ya conocerlo. Es un plato que me encanta, y que yo creo que pediré cada vez que vaya a visitar el restaurante mayar. Son verdaderamente riquísimos. Que también es un plato fuera de carta, y por tanto no os puedo dar demasiadas explicaciones sobre los ingredientes que tenía. Sobre esta caballa, que sí que recuerdo que estaba marinada, había una base de arroz blanco, como el que hace para el sushi, y también una crema de pimiento de piquillo. Verdaderamente deliciosa. Lo que sí puedo asegurar es que Raúl, el cocinero, tiene una maestría espectacular para tratar este producto, ya que siempre que he probado la caballa en este restaurante, me ha dejado verdaderamente impresionado. Y más teniendo en cuenta que no es un pescado que me parezca especialmente atractivo. El siguiente plato fueron las guiozas de cocido, que las pedimos a petición de Hugo, ya que nos dijo que nos quedábamos un poco cortos con lo que habíamos pedido anteriormente. Bueno, estaban buenas, pero a mí en general la guioza no es algo que me parezca maravilloso, para mí fue el plato más flojo de la comida. A continuación vinieron los cayos, que tienen como peculiaridad que viene con ese katobushi, que le da como una especie de movimiento y le aporta sabor umami. Estaban también muy ricos, pero los que lo habíamos probado con anterioridad en el restaurante Mayar, nos parecieron que había perdido un poco de intensidad de sabor. No es que estuvieran malos, pero en nuestra memoria figuraba que los anteriores nos habían gustado un poquito más. En cualquier caso, son de los mejores de Alicante, o al menos de los mejores que yo he probado sin ninguna duda. La tortilla vaga se está poniendo de moda, y básicamente es una tortilla que solamente se cuaja por uno de los lados, y por encima se ponen los distintos ingredientes. Como podéis ver en la foto, es algo que se parece un poco a una pizza, pero con huevo. Y yo hasta ahora, las que había probado, no me habían entusiasmado, y siempre había pensado que una tortilla clásica era una mejor solución que la tortilla vaga. Después de probar este Mayar, ya tengo alguna duda más, porque esta sí que me pareció suculenta. La combinación del torrendo para darle el toque crujiente y la del champiñón crudo me pareció una combinación deliciosa. Desde luego la recomiendo vivamente. Y como postre, el Jutsu Pai, que es el postre que pedimos siempre y que voy a seguir pidiendo, porque me parece un postre muy conseguido con esos toques cítricos que tiene. Realmente, desde mi punto de vista, merece mucho la pena pedirlo. Pues los vinos que pedimos fueron dos, como ya he comentado, porque del primero solamente quedaba la botella que consumimos, y entonces el primero fue un Nobis, un tempranillo de Rivera del Duero, que también lo había pedido la vez anterior que había estado en el restaurante Mayar, y que tampoco me había matado, pero bueno, como ya digo, la carta tampoco es demasiado extensa, era el de los que más me gustaban, de los que ofrecían, a un precio razonable. En esta ocasión debo decir que me gustó bastante más que el anterior. Quizás cosas del paladar. Y luego, cuando se acabó, pues ya también me decidí por un Arbui, un vino de bodegas Alejandro, un vino hecho con monastrel, pero que la verdad que es un vino que me gusta bastante porque tiene un precio muy razonable para lo bueno que está. Así que, consumiendo un producto local. Y con lo visto, pues ya pasamos a hacer un pequeño resumen. Y lo podemos resumir como que en el restaurante Mayar se come muy bien, con algunos platos que verdaderamente son para recordar. Si a lo anterior añadimos que los precios son bastante razonables para los tiempos que corren, y que los sabores son originales, pues es un restaurante que hay que recomendar sí o sí. Así que, ya está escogiendo el teléfono y llamando para reservar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta, y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría es que si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.